Noches de boca grande Bajo la luna plateada El mar bordando luceros En el filo de la playa El mar bordando luceros En el filo de la playa Tu reclinada en mi pecho Al vaivén de nuestra vaca Y yo contando mis besos En tu boca enamorada Paz y la luna nos mira Es contida tras las palmas Te juraré amor eterno Al vaivén de nuestra vaca Al vaivén de nuestra vaca Tu reclinada en mi pecho Al vaivén de nuestra vaca Y yo contando mis besos En tu boca enamorada Más si la luna nos mira Es contida tras las palmas Te juraré amor eterno Al vaivén de nuestra vaca Tu reclinada en mi pecho Tu reclinada en mi pecho ¡Suscríbete!